El significado de la bendición La bendición es el acto libre, intencional y consciente de un individuo que ejerce el poder del Verbo Creador a través del uso amoroso, humilde y divinamente correcto de la palabra para el bien la atención de las necesidades del entorno, los semejantes y todas las formas de vida existentes priorizando aquellas que sufren y necesitan Bendecir significa agrandar o multiplicar Por lo tanto, todo acto de bendición debe ser responsable, consciente, libre y enfocado en lo bueno perfecto, puro, santo y divino existente en el objeto o ser a bendecir El acto de bendecir es útil para asistir a todos aquellos seres que sufren y necesitan aquellos que experimentan alguna clase de dificultad o limitación para que a través de la bendición y el uso divinamente correcto del pensamiento divino y la palabra pueda un individuo asistir a otro ser sufriente a exaltar todas las cualidades divinas, mentales, físicas y espirituales latentes en el individuo necesitado y sufriente y ayudar de esta manera a que el individuo limitado por la ignorancia, la distracción o el dolor generado por cualquier situación de adversidad pueda reconocer todo su potencial divino existente en sí mismo sus valores más elevados y sus cualidades para redireccionar su mente y enfocar su atención en lo bueno y perfecto de cada situación e identificar, descubrir y concientizar una solución para trascender cualquier situación de dolor La bendición se realiza hacia todos y hacia todos sobre lo bueno o positivo que existe en el otro y o decretando todas las cualidades buenas y positivas y divinas que se desean ver manifestadas en el otro para el bien de sí mismo y de todos y todo lo existente Por otro lado, cuando se pretende realizar un servicio al planeta y todas las formas de vida existentes en él se puede bendecir el bien de los elementos que conforman el cuerpo planetario fuego, aire, agua, tierra y éter para que todo lo divinamente perfecto se manifieste y se multiplique sobre toda la superficie y todo el cuerpo planetario como así también todas las formas de vida existentes conforme a la ley y voluntad del único Padre Creador conforme a su ley, su tiempo que es el único real y perfecto y conforme a su voluntad Vivir para bendecir no sólo constituye un servicio a lo divino y al restablecimiento y mantenimiento del orden divino perfecto manifestándose en este sector de la creación sino que además obedece a la manifestación del orden divino perfecto del cual devienen la felicidad, perfección, armonía y bienestar para todas las criaturas y seres vivos hijos del Creador Amar es la máxima victoria y tú eres la luz te amo allí en donde estés te amo Padre por sobre todas las cosas Amén Amén